La sátira me encanta, soy cubano y es como que nosotros estamos haciendo simple chistes o estamos riéndonos del uno o del otro, pero Moliere tenía la sátira y tenía la crítica. Hace una crítica social, con sus ironías y sarcasmos, aquí estoy representando en mi obra a El Ávaro. El hombre vive con máscaras, el hombre va cambiando a diario, el hombre se pone una máscara para una actividad y a otra actividad. Entonces eso es lo que yo quería expresar en esta obra, que podemos ver al detalle. El Ávaro